Siempre me gustó dibujar, siempre he dibujado, sobre todo me encanta colorear, me encanta, entonces desde que soy una niña pues siempre lo he hecho, siempre he dibujado, siempre coloreado, como yo sabía dibujar y todo, pues un día mi suegro me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas? Y entonces pues sí, empecé como ahí a practicar algunas cosas y él me empezó como a dar algunos tips de caricatura y esto, estaba yo con él en su puesto y estaba yo pues como que practicando ahí, dibujando con él, y entonces se levantó y le dijo a la persona que llegó, ahorita la señorita le hace su caricatura, y yo así de, no, entonces pues ahí empecé, empecé a trabajar así con mi suegro y bueno pues ya. Una de las cosas que más me apasionan en la vida es pasar tiempo con mi hijo, mi hijo es mi gran...